Y basta con una revisión también de la historia cercana de Honduras, el ver hechos concretos que marcan la diferencia en el rumbo de un país cuando las mujeres nos organizamos. Las mujeres en este momento en Honduras están asumiendo roles fundamentales para las elecciones, pero también para defender lo que siga después de estas elecciones. Este año ha sido un año de mucho aprendizaje. Nos hemos visto convocadas también en esa diversificación de estrategias que enfrentamos para contrarrestar el ataque constante de un gobierno que ha demeritado los derechos de las mujeres.